Hey La neta Que fue, se atravesó Aquí hay venda Ay, me di Me disparan Pupi, su... Pauca Pauca, que disparo No Yo vi como se desapareció Yo vi como bajó y subió La... Hay una, hay un botiquín Hay pubis, busquemos aquí un botiquín, ve para allá Cógelo, cabrón Yo tengo venda para cubrirme yo Cuérdame, yo voy Abre un Challenger Que déjame meterle en el traguete Ese no fue boca, nada Muérete, muérete, tumbao Fuera de boca, yo te cubro Es ideal, se ve uno de los dos Lleguen a nosotros ahí mismo, o sea Pauca No, no, olvídate Ven para acá, conchale Porque tú no es en el equipo que estamos jugando Tú andas jugando solitario, eh Puedes coger las balas, o sea Ahí vamos a coger la copeta Yo te la mataron Pero que hay más gente para acá, Pauca Yo no voy a... Coge la ahí a Oca La grieta, de aquí el otro ¡Ay la grieta! ¡Ay mi madre! ¡Ay bobo! Estamos fuera de zona también aún Tenemos 23 segundos para mandar Aquí hay la grieta, peco Y hay un globo a la izquierda también ¡No, no la coja! ¡No la coja! Voy a coger una, me pasó un chale Voy a la robé La Pauca me contó Y a mí también, gracias José Andrés Yo creo que cogerla, loco ¡No! No la coja nada ¡No! La otra vamos con todos juntos Para que no se nos haga rápido La otra que queda La otra que queda ¡Vamos! 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 Llevaste la venta Yo... Yo me llevo eso Estoy saliendo No te vayas okey No te vayas okey ¿Que no? Vamos a ver si terminaremos Coño oca Como no me voy ahi Y tu con esto editado aqui Con que? Con eso editado ahi, yo no di un pudo subir bien Que bacano este el mejor equipo del mundo Que no me voy ahi Te ando full de vida y vito muriendose que bobo Y a full piletando y parando Ah pero son bots Yo tengo un buen loot y yo no lo quedo pd esa loot Mete ese troco que tu tenga le juro para llegar Para que me dan para llegar hasta la Apu esta bueno, corre loco, el loot Si Yo saigo este buco es innecesario Y lejo que esta Y lejo que esta No esta lejo Esto esta mas lejo que nosotros Vito si, Vito si esta lejo No se a quien fue que le corrio coger la grieta Antes de que la cogeramos todito, juntos Que loco Es loco Es loco pues yo me fui corriendo Suelten una venda o algo por ahi Suelten lo que sea que te que que te que que sea Que sea Que vida Que ella o que? Que cogio la grieta Loco me voy a morir yo empecé a un bendito peje Yo cogí otra grieta, pero no era esa la que ustedes cogieron. ¿Y cuál fue la que cogimos todos? La niña que quedaba. Ahí no me voy a morir. Perdón, Vito, por eso no te cogí una. Ahí está yo le revendo ahí. Se la cogió. Vita feca ya. Si es que entró a la boca, se la busca. Me llego. Me daban rápido y arranqué de nuevo rápido. Ok, no, yo me pedí ahora con FiveBrieg. O sea, Andre, me la volví, me la volví, me la volví. ¿Por qué? ¿Tú quieres gente seguro? Me callé lo gallo loco aquí Me callé lo gallo loco aquí Dame... Baja la pupa que tú tienes de todo ahí Que mataste a uno ahora mismo Yo tengo vendas Espérate que están allá adelante lo gallo loco Están allá adelante no hay punta lo gallo loco Los gallos locos El pupa es más loco de verdad que es los gallos Y el pupa iba adelante Los gallos locos están allá adelante en el puente Y el pupa iba adelante A la derecha están pupas Ajá Están peleando con más gente Este es un buen compadre Este es un buen Si Hay un helicóptero a la izquierda de nosotros Yo no tengo Yo necesito Eh Necesito Eh Necesito Bala Viene gente Me están llamando ¿Qué será? Ah que esto lo llevan Compá Llevo más gente Quiero Que Quiero 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 Mira esa capeta ahí para ti, Vito. Mira esa capeta morada ahí para ti. Ah, ya lo doy. ¿Cuándo fue nadie? Mira, yo estoy jugando a foinar ya. Mira, Vito. Yo tengo una morada. Ah, yo también. ¿No hay material que me puedan dar? Sí. Eh, sí. Tú me lloró todo bien. Al cuadrado. Al cuadrado. Te voy a poner la zona de qué cantidad tú quieres soltar. Ok, ahí tengo tú soltado para meterle todo. Ok, gracias. Vamos a llevarme esto. Si. Pero tú quieres... Y habrá un sniper yo quiero. Allá arriba están. Buena suerte. Muérete, coño. Arriba hay uno. Ey, Vito. Es el Luz. 23. Vamos. Loco, ese tigre está bajito. Le di 36. Dos hechos. Y luego. Para quemar un sniper. Yo creo que estos tigre tenían uno. Se está cuidando. Claro. Ahora sí. Con un secretazo con el team. Ya, Jalo. Desde que yo le suelte a una cometa, se le va a ir hasta la cabeza. Zona, zona, zona. Hasta el tiempo la voy a botar. ¿Qué es lo que pude hacer? No, 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 no! No, no, no! No, no, no... toquenlo. Lo ganamos. ¿Alguna? El grito lo sirvió al barrio. ¿Te va a seguir este? No puedo hacerlo. Mira, mira! No lo tienen, tampoco me lo pudo. Cija, que estamos hablando Jose Andi y yo de algo importante. Ya, ya, ya. Estabamos vayna, entonces dijo que fuera moviendo. Le mandaba vayna, entonces moviendo. Esa vayna como, yo te dije, es muy difícil. Entonces, papi le mando la foto y papi dijo, papi le mandó otro día. El... Tu papá resolvió. Y le mandó 200 dólares. No, no, no resolvió con el celular nuevo, pero resolvió. A ver. Eso está bien, eso está bien. Yo tengo que comprar una, sí, pero yo voy... Yo voy a... Yo voy a esperar un tiempocito. Ahora sí. Ah papi, yo no le pido nada. En vez de él me decía, yo estoy llamándome de tú, yo no le pido nada. A mí no me gusta pedirle nada. Esto es más mía, que... Yo me estoy jugando, que jugó a toda hora. Se le quiera perder peso. Se le quiera perder peso. Se le quiera perder peso. 200 dólares es como 10. 11.000 pesos, compadre. El es más... Yo... Esto va a ver, mañana le voy a tumbar más de 300 pesos, por lo menos. Sí. Hoy yo no me... Hoy yo no fui a pintar... Ayudaré a pintar para allá. Me lo aburrame en baile, ¿no? Sí. Pensé porque... Ni le he comprado una... Una cerveza o algo. Oye. O que el viejo sea, ni seis veces. Ni seis veces. Un es mi... Un es mi no loco. Antes. Si no, una corona o algo así loco. Tenemos que movernos, aquí no hay gente para pelear. Vamos a tener que seguir... Seguir moviéndonos para... Exacto. Poder meternos para... Malamela. A ver si es allá en Malamela. Ahí también. ¿Pues hijo de Anderton? Me lo estaba diciendo. Ella no es poppin y es guau guau guau. Tengo gente ante mi. O sea que gente. Yo no prefiero mi timita tampoco. Demasiado guau guau guau. Como que demasiado. Sabes. Que le estén a tu barrio y baile su embosito. Está heavy. Yo leo. Lo que... Se fue el tipo. Esta que... Estaba aquí seco. Estaba atrás de mi. Me... Me... Es Wolverine yo creo. Yo creo que es Wolverine. ¿Cómo te lo digo José Andrés? Ya yo te lo dije. No es mucho poppin y mucho guau guau guau. Oye ahorita es Wolverine. Tú vas a ver. Si no hay gente. Es Wolverine. Ven aquí. Es Wolverine. Es una lancha también. Puppy. ¿Eh? Es una gente Wolverine. Es Wolverine. Es Wolverine o LINK. Es Wolverine. Es Wolverine. Es Wolverine. Velo. Velo. Es Wolverine. Ay boobie. Vello. Vello que boobie. Como lo matan. Ay viene para acá. Yo lo mato. Digo. Bueno. No cuentan todo. Si, si, pero... Pero ahí se está reviviendo, se revivió. ¿Y cómo se revivió? Ahí viene por donde en mí. ¿Dónde estoy? ¿Pónde en mí? Ateje, 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 ateje. Ya, lo medien a mí. ¿Ese está al lado que está ahí? No, no, no. Quítense de ahí que quiero coger la pistola. ¿Qué es lo que ustedes hacen? La pistola. Ahí no hay nada. El tipo. Ay, mira, revivió. Oh, ¿cómo tú tendrías? Velo ahí, velo ahí, velo ahí. Aquí abajo conmigo. Aquí abajo conmigo hay uno. Velo ahí en frente. No, no, mira. Nada más quedó yo vivo. Si, mira tú. Viste aquí abajo uno, no más. Pones lo que yo veo. Lo voy a revivir, lo voy a revivir. Aquí, aquí mi móvito, aquel ahí abajo de mí. Está bien, yo creo. A ver, a ver. Mata lo visto que tú puedes. Claro que se cursi le diga, ¿no? Para sorprender. Cada uno vivo como. Lo vivo como, ¡no sólo vivo desde ahí! Hay más que caer pueden entregar! ¿Qué piensas de limpio el caer? Hay eso que es un caer! Porque olá. Un criado lo ha sacado todo mi vida. En fin de año! Ya. look en el caer. Certo. Está bien. Pues voy a llorar slowing y nada. No, ahí viene Necesito muchísimo Necesito muchísimo No la mire mucho Que copeta La pongo a su ¿Cómo que es tuya? La tormenta viene ahí ¿Cómo es que? Yo no entiendo de verdad a la gente así Cuidado por el mono, espérate por el tren ¿Qué hago? No creo que ahora me viene de Wolverine Eh, tu estás loco Para yo curarme por el camino Yo tengo chido ¿Tú te cura con eso? La vida mía Me avisa si me rodea ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Recupea un virao y yo lo siente Digo, en la zona no No te cura, en la zona no En la zona no Por aquí cruzo gente, cruzo gente Tenemos, tuvimos que haberse vivido de este lado Y yo dejé la venda porque yo soy un palomo Pensando que Oca se la iba a poner Pero Oca no se la pone, no se la pone Puso un botiquín Pero eso no está cerca Pero yo no tengo vida para vivir Si tiene vida No tengo venda No tengo venda Tú déjate venda Yo no la vi nada Yo no la vi nada Yo con este control he dañado, loco No puedo ni correr, monito Yo lo tengo que coger automático Y yo también, porque yo no sé por qué separar Salí vivo Por fin Si hay que ir a este hábito no la coja No, yo no la voy a coger hoy vida Yo voy a coger, yo voy a lutear Yo necesito vida Pa, pa coger una, pa coger, eh Le a dos veces Si hay que ir a este hábito no la coja Yo cae y la coja y la coja de nuevo Dime Y así se, y así tú robarse con una sola grieta, ¿lo ves? Yo tengo mine, aquí hay mine también ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya yo morí, porque Yo la zona viene ahí Hay grieta, por favor Hay grieta, aquí Oka ¿Dónde está? ¿Quién quiere lo que viene? Yo no la quiero Yo Te da escudo también Eso O es vida escudo solamente que te da Vida Me voy volando en una grieta Todavía Hay más de una Toma Vida Ah, pero eso Eso es recreativo Vida Si, eso es recreativo Vamos a coger ¿Cómo que había dado eso? Y ahí es completo Lo completé, Jamie No sé, para contoderle un cubo Entonces vengo yo y cojo eso Yo cogerla, para yo cogerla también Me conté a mí Me contó ya Ya lo completé Yo entro en la zona, muchachones Yo entro en la zona Casi, siguen más para adelante Si Si Ahí entro Ahí entro Si Tu entes pueda abajo Y hay gente a la arriba Se va para abajo Y hay gente Es que no entro No entro Ustedes ¿Curados? No entro Ustedes Nú entro No sé Ahí hay gente Que es está bien yo vamos vista y es salió uno volando por atrás yo no yo me metí hay un helicóptero también me metí para acá para coger esta vaina que está acá hay esta vaina dios mío donde que está la grieta me bajó vida está viviendo está viviendo está viviendo ¿Por qué tú tienes un vaso? ¿Por qué tú tienes un vaso en la caetera? A ver esta. Vete, dale para acá, güey. Sí, eso te ato. Diablo, me hice daño caí en tierra y agua. Me están disparando a boca ya. No, 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 no. Este lleva este mini. Me cago en mini. Sí, me cago. No, yo llevo en este 100. Hay que movernos aquí abajo porque son un poco fácil. Y Oka. Oka está haciendo algo a su mamá. Entonces, Oka pará. Aquí está luteado esto ya. Ay. Ya, estoy aquí. Ya me cae el control. Ay, mami, por favor. Me van a matar, loco, eso es. Yo lo que sé que prendí yo to' ahí pila gente, loco. Pues si tú quieres, quédate ahí. Yo soy tú y... Ey, pipo. Y esta vaina, loco. Yo soy tú y me hago el calladito, compadre. Y me voy calladito, por el lado. Están disparando. A mí no. Creo que hay gente. Digo, ahí hay una vaina de laboristas. Y ahí como un agente que construyeron ahí. Y hay gente también. Tiene bien. Diablo, di que no... Joderín. Quédate ahí que te voy a dar un solo hecho. 110. Tumba y muerto. Siento conmigo, muchachones. Al sol. Miren, estamos lejos, ¿dónde? Hay dos apólogas. Muchas gracias, amigo. Ay, yo estoy muerto y estoy frito, sacajado. Hay un polé por aquí. Debería haber un polé. Si te veo una vaina de la que voy, la han visto. De la que hay de la anglo. Pumba la vaina. Y te hace un polé. No, 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 no. Eh, no. Un truqueteo y... 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 Si, yo tengo que hacer nada. José Andri y lo más seguido que lo están empayando en envía y ya. No, yo me están esperando en ese rato, pero yo... ¿Qué? ¿Qué? Quise jugar un truqueteo y no aprovechar también para subir para... Vamos a ver si soy alguien... Esto está en zona, José Andri. Sí, yo sé, pero yo estoy haciendo algo. En challenge. A ver si lo hago rápido antes que la gente llegue aquí. ¿Te cuenta eso? Sí. Este me enbalo. Al nivel 95, yo creo. 110, papu. Te falta aim, Mati, aún. Mucho aim te falta. Ahí está. ¿Estás viniendo, Jimmy? ¿Hm? Yo si lo invito, papá. Yo lo invito, mamá. O estaba viniendo... ¡Bazucra tiene! Aquí van. Ahí saca el caco, saca el caco. No hay 23. Vale, está en cuanto a plantear también, qué bueno. Hay que irnos de ahí, Vito. Tú estás fuera de zona, yo estoy en zona. Ellos tienen altura. Son los únicos más, ellos están en una, en la fucking montaña. Eso mismo, hay que ir de ahí por aquí, Vito. No, hombre, espere, espere. Es que yo estoy en zona, tú estás fuera de zona. Tú vas para afuera de zona. Así es la crepa. Vamos a aprovechar mientras bajen. Dispararle por arriba. Ya, tío. No tenía el naipe caigado. Ni un tiro, compadre. Tienen bazooka esa gente, de verdad. Ahí, tío. Me disparan. Lenté a zona, José André. Pero me da uno allí. Parado, coño. ¡Ay, no le dio! ¡Que es habladores! Ya, bro. ¡Ay, coño! Quédate parado. Pito, por aquí arriba te encuentras. Ya, esta gente está en el inferno. Lo que tengo en el inferno, están en zona allí. Podemos movidiar, porque movidiar no hay nada. Están en el agua. No encontramos con nada. Sí, yo sé dónde están. Dale para acá, pito. Pero ahí hay uno. Ahí hay uno cerca. Ahí mismo hay uno cerca. Yo te cubro el platea. Le haría uno. Ahí abajo. Coño. Sale por detrás, viste. ¿Pero detrás? Solo bien. Diablo, yo fallo todas las barras. Ok. ¿Dónde puede detrás? Ahí hay uno abajo. Zumbao. Viene uno. Viene el otro. Está arriba. Ahí abajo. Cúrate, cúrate. Seguí, tengo vida. Cúrate. Ahí. Cuidando. No tengo ganada, no? Ah, por ahí hay ganada. Ahí mismo hay. Ahí es donde. Queda uno solo. No, cara. Como digo. El visor, la pan para prender. No, cara. 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 No, cara.